La Capitán Nicole Bascur Acevedo, en representación de Carabineros de Linares, ha proporcionado un comunicado detallando las medidas y acciones tomadas durante el pasado fin de semana para mantener la seguridad en la ciudad. Durante este periodo, Carabineros desplegó operativos de control en diversos puntos estratégicos de Linares, con el objetivo de garantizar la seguridad de sus habitantes. Durante el presente fin de semana, Carabineros realizó 301 controles. Los que podemos dividir en 277 controles vehiculares y 24 controles de identidad. De los 277 controles vehiculares realizados, se cursaron 30 inflexiones al tránsito por diferentes motivos. Por otro lado, se logró la detención de 28 personas, priorizando los delitos de orden vigente y lesiones leves. Además de los controles preventivos, se llevaron a cabo detenciones selectivas en casos específicos, contribuyendo así a mantener el orden y la tranquilidad en la comunidad. Estas acciones forman parte del constante esfuerzo de Carabineros para prevenir la comisión de delitos y promover la seguridad en la ciudad. Para finalizar, quisiera señalar el incidente que existió este fin de semana, en donde a raíz de diferentes disparos que realizaron diferentes individuos durante la noche, existió una persona lesionada, afortunadamente fuera de la red militar. Como Carabineros queremos hacer el llamado a la comunidad a denunciar, ya que es con esta información en donde nos indican cantidad de personas, vehículos en el que se movilizaban, o vestimentas que utilizaban estos individuos, nosotros como Carabineros podemos realizar la búsqueda inteligente de esta persona para poder lograr la detención respectiva. La capitán, Nicole Bascur Acevedo, enfatizó que Carabineros de Linares está comprometido en mantener un estrecho contacto con la comunidad, escuchando sus inquietudes y necesidades. Asimismo, reiteró la disposición de la institución para brindar asistencia y resguardar la seguridad de los ciudadanos. Carabineros